qué gente cómo están y bueno pues sean bienvenidos a este nuevo vídeo y bueno tenemos las notas del parche 1.30 de storm connections que desgraciadamente no arreglan la mayoría de los problemas que nosotros teníamos pensados pero con la intención de piroshi que bueno es el ceo de cyber connect tratando pues de recopilar feedback de los usuarios y demás pues al menos hay un poquito de esperanza con que muchas de estas cosas se vayan a corregir este update nos introduce el dlc en número 3 que el paquete con kurenai con pues el ultimate combinado de ellos el ultimate de asura de naruto y de este hashirama un cartas ninja y demás detallitos por ahí ok además del segundo evento de la batalla ninja jiraiya contra minato el que ahora sí que el intercambio de los de los bonos que tendremos por ahí para skins y demás se arreglaron algunos problemas con la batalla ninja el no poder empezar una partida una vez que salía lo de comunicando que también era un bug que estaba por ahí pues ahora sí que ahí es disponible pues ya lo arreglaron arreglaron también un bug que prevenía que te que hicieras guardia una vez que te cubriesen el aire y luego caías al piso ok esa era una una de las estrategias que utilizaba mucha gente era tú saltabas te hacían la carrera hacia arriba y hacia abajo ya no podías defenderte ok esto ya no es posible ya se ahora sí que ya se corrigió porque a 30 fps resulta que si te podías cubrir arriba y si te podías cubrir abajo entonces esto era un bug ok y mucha gente pues si se aprovechaba de esta situación tuvimos también balances con algunos personajes la verdad es que bastante me salvo el deja gromo como soporte que también ya fue nerfeado cosa que se esperaba un poquito que fuera ok el caso de sakura pues bueno ahora el como aéreo va a permitir hacer un va a permitir como descontenar el combo con una carrera de chakra el caso de ten ten fue incrementado su poder de defensa datos pues todavía no corregidos pero seguramente serán punto 5 como en la mayoría el caso de iruka también fue incrementado su poder de defensa el primer hokage hashirama senju en la versión de reanimación el primer jutsu el del dragón de madera ahora va a ser cambiado para que esto pueda ser cancelado con un dash ok cosa que pues no se podía en el caso de jiraiya fue disminuido el consumo de chakra al usar el rasengan y la recuperación de velocidad después de activarlo como soporte entonces tendrá menos time por ahí en el caso de sarutobi fue incrementado su poder de defensa sabes que de uchiha de la de los cinco kages fue reducido el tiempo en el que se puede atacar después de utilizar el segundo ninjutsu que es el de estilo infierno y la flama de control en el caso de sasuke de taca pues el combo aéreo ya no hace un rebote para que se pueda continuar con la carrera de chakra además de que el daño fue reducido en el caso de suigetsu se fue disminuido el consumo de chakra después de activar el primer ninjutsu y además se incrementó la velocidad de recuperación como soporte además el último combo ya no hace rebote para que se pueda continuar con una carrera de chakra y el daño fue disminuido kasekage gara fue disminuido su combo central y su combo aéreo kasekage gara del traje de los cinco kages disminuido combo aéreo combo central kasekage gara normal el combo aéreo y el combo central cara estaba bastante fuerte en esto entonces creo que no es de sorprenderse que esté nerfeado en cuanto a los daños porque la verdad es que era bastante y de hecho es lo de menos cosa de los jutsus también era algo bastante molesto en el caso de temari fue incrementado su poder de defensa killer b el primer ninjutsu de la bomba del igre fue ahora se puede cancelar ok esto también pues el daño es reducido y se incrementa el consumo de chakra cuando se activa el ninjutsu en madara uchiha de los seis caminos se le da prioridad a su primer ninjutsu así que pues esto es va a tener un poquito más de ventaja en los impactos además también tenemos en el caso de madara uchiha de la reanimación incrementa la velocidad en la que se hace el lanzamiento bueno el agarre hagoromo o tsuzuki pues bueno se disminuye la duración y la hitbox del primer ninjutsu y además se le disminuye el tiempo de recuperación cuando se utiliza como soporte sasuki uchiha el segundo traje de la parte 1 se ajusta el ninjutsu 1 como chidori para que sea imbloqueable en el sasuki uchiha de la parte 1 se ajusta el ninjutsu 1 chidori como imbloqueable el sasuki uchiha de boruto se cambia el último hit para que pueda ser más fácil continuarlo con una carrera de chakra senten de boruto incrementado el poder de la defensa kasekaga boruto disminuido el daño del combo central y del combo aéreo temari de boruto se le incrementa el poder de defensa además de otros arreglos menores que no dicen cuáles son pero bueno estos son los cambios como podrán ver los cambios son mínimos a comparación del parche pasado que tuvimos con muchísimos digamos detalles cambios que urgían muchísimo ahorita no es que la cosa esté horrible o sea si está mal pero no está horrible entonces el juego es jugable en sus circunstancias no obviamente pues ya si son rangos muy altos se van a tardar muchísimo en encontrar pues así funciona esto no no van a yo dudo que vayan a quitar el skill base al menos en las ranques lo dudo muchísimo en las normales posiblemente podría ser una situación que podrían considerar estamos a la espera con esto que les comentaba de la búsqueda del film del feedback de piroshi que se vayan a hacer cosas que son digamos posibles a corto plazo que es algo con contemplar algunos personajes que posiblemente ya estaban contemplados simplemente hacerlos sentir un poquito mejor es la situación de quitar el skill base en las partidas rápidas el de poder rechazar las partidas también es algo que posiblemente sea algo que se pueda utilizar para este juego que se pueda hacer ahora hay muchísimas cosas que no son viables y no son posibles al corto plazo ni siquiera al mediano y que si lo llegaran a hacer lo consideraría quizá para un siguiente juego de storm primero que nada pues la situación de pues cómo funciona el netcode no podríamos pedir un netcode de un juego profesional porque este no es un juego profesional ok entonces no creo que vayan a meter rollback sobre todo porque pues implicaría muchísimo trabajo si en el caso de dragon ball fighters lo tuvieron en beta y aún así cuando salió salió mal pues la verdad es que son cosas que no creo que vayan a ser posibles lo del crossplay lo vería bastante viable el problema son los fotogramas en los que se pelean es decir pues a pesar de que podrían meter crossplay con play 4 con xbox one que son pues muchas consolas que estarán el switch sería que las personas que tienen un series x un playstation 5 o que juegan en pc se vean obligados a atarse a los 30 fps además de que el juego no tiene anti-cheats entonces en pc pueden hacer lo que se les dé la gana y obviamente eso no lo van a hacer en todo caso sería posible y viable un crossplay entre consolas dejando a pc separados pero la gente de pc se va a quejar entonces no los dejarían por separado desgraciadamente son muchas cosas muchos elementos por ahí que no son tan viables como para hacerlos o aplicarlos ok entonces bueno gente estos son los cambios vamos a estar probando obviamente esto un ratillo vamos a estar jugando el evento también ahí en mi canal de twitch por si se gustan pasar vamos a estar viendo a ver qué show voy a estar jugando en pc voy a estar jugando en play así que pues eso es todo gente yo aquí me despido nos vemos la próxima y díganme ustedes que opinan con los cambios y lo que se viene y bye a todos chao